Tres cosas que debes de revisar en tu coche sí o sí. El día de hoy quiero compartirles este video que tiene que ver con la seguridad al manejar. Un tema que nos puede costar muy caro, inclusive la vida. El sistema de seguridad quizás más importante que puede existir en nuestro coche. Los frenos. Si sientes que el frenado de tu coche es deficiente, que si aplicas el pedal del freno a fondo y no tienes un frenado contundente, ten cuidado, porque no es normal y hay que revisarlo. Previo a que llegues a necesitarlos para una frenada de emergencia, hay tres razones principalmente por las que un coche puede dejar de frenar bien. Y les voy a hablar desde mi experiencia con este coche, que hoy por hoy no frena bien. Y espero que a manera general les pueda ser útil por si presentan estos mismos casos. Cuando presiono el pedal del freno obtengo una sensación normal hasta cierto punto. Es decir, el pedal del freno no se va hasta el fondo, ni está duro en exceso. El recorrido es hasta cierto punto normal, pero no se siente un buen frenado, ni a bajas velocidades ni a altas velocidades. Entonces comencemos por las posibles fallas que podemos encontrar en nuestro coche. La causa más normal o la que seguramente pasa más seguido es el desgaste de la balata o la pastilla. Estas son las encargadas de presionar ya sea al disco o al tambor, y con ello generar fricción. Hay diferentes materiales, unas orgánicas, semimetálicas, metálicas o sintéticas. Y cada caliper trae dos pares. A esta pieza se le denomina caliper. Y es el elemento que sujeta las pastillas de freno. Y que a través de un sistema hidráulico hace que entren en contacto las pastillas con el disco. Cuando se presiona el pedal del freno. Las balatas tienen un desgaste que se produce cada vez que aplicamos el pedal del freno. Si frenamos bruscamente, el desgaste es mayor. En teoría, periódicamente debemos de revisar estos elementos para ver qué vida útil tienen. Sin embargo, hay ocasiones en las que en el servicio no revisamos esto. Y nos damos cuenta hasta que se presentan unos ruidos extraños. Una especie de rechinido al pisar el pedal del freno. Y eso pasa cuando la pasta de la balata ya está deteriorada. Y comienza a rozar el metal del disco con esta parte de la balata. Esto puede ocasionar que el frenado sea muy deficiente. O inclusive que el auto se jale hacia un lado o hacia el otro. A un lado a vibraciones. Ya sea en el volante o en el pedal del freno al presionar. Es más común que las pastillas de freno de la parte delantera del eje delantero se desgasten antes debido a la distribución de frenado del coche. Pero como tal no hay un kilometraje o tiempo específico para cambiar balatas. Depende del uso que le demos y también del material del cual sean hechas las balatas. Si se presentan vibraciones al frenar. Que sientas que al frenar vibra un poco el volante o se sienta raro el pedal. Puede ser también que le haga falta una rectificación. En mi caso este coche presentó esto sin haber tenido desgastadas las balatas o pastillas de freno. Y le rectificamos el disco. Que consiste prácticamente en limar o lijar la cara del disco que rosa con la balata. Para con esto quitar todas las irregularidades. Con este procedimiento se quitó dicha sensación. Si ustedes presentan lo mismo, o sea, estas vibraciones. Es necesario acudir a un taller especializado. Porque al igual que las pastillas de freno. Los discos también tienen desgaste. Y no todos los discos son candidatos a hacer una rectificación. Debido a que pierde grosor. Y no es bueno que queden muy delgados. En mi caso se presentó por frenadas muy bruscas y a límite que llevamos a cabo en un rally en este coche. Siguiente causa es el de el líquido de frenos. El líquido de frenos es un fluido importantísimo en nuestro vehículo. Quizás está más que el propio aceite del motor. Y les voy a decir por qué. Porque este líquido puede salvarnos la vida o costarnos la vida. Idealmente debería de sustituirse periódicamente. Y no dejarlo años y años. Porque pierde propiedades y absorbe agua. Por ponerles una fecha, hay que revisarlo cada dos años o 40 mil kilómetros. Su función es transmitir la fuerza a manera de presión en el sistema de frenos. Es necesario hacer el cambio de líquido para quitar la humedad y el aire que se ha absorbido en este tiempo. Ellos se traducen en una frenada muy poco eficaz. Y para ello se realiza una técnica, se conoce como purgado del circuito de frenos. Ya sea mediante una máquina de vacío especial, en la cual se sacan o expulsan las burbujas de aire en el sistema de frenos. O hay quienes utilizan la técnica de presionar el pedal repetidamente. Hasta que el líquido sale de forma continua y sin restos de aire. Si ustedes viven en zonas de demasiada humedad, tengan en consideración revisar esto continuamente. No importa que no usan el coche. El líquido pierde sus propiedades con el tiempo, a pesar de no usarse el coche. Y no es tan costoso, pero hay que ver cuál es el que indica el fabricante para su auto. En mi caso, este litro de esta marca, que es muy buena, para este coche, que es el que lleva el sistema, me costó $240 pesos. Unos $11 o $12 dólares. Lo compré en Refaccionaria Mexicana del Centro. Y ahí mismo me ofrecieron el líquido que es especial para competencia, el Racing. Que realmente, como este coche yo lo uso en ciudad y eventualmente en carretera, creí no sacarle el total provecho. Opté por el líquido, que es el DOT 5.1. Y se preguntarán cuál es el precio del de competencia. Me pareció también que no es caro. En esta misma marca, que es de mucho prestigio a nivel mundial, vale más o menos $700 pesos el litro. Y quizá optemos por ponerlo en aquel coche, que aquel sí tiene muchas más prestaciones, lo llevamos más a la pista. Y quizá en aquel sí vamos a poner el líquido para competencia. Así que como resumen, ¿con qué nos quedamos? Para que ustedes tengan esto en mente y revisen estas tres cosas. Las balatas o pastillas de freno que estén en buen estado. Los discos que estén en buen estado. Y el líquido, todo el sistema de líquido de frenado. Ya sea que esté, como ya dijimos, degradado o también que no presente alguna fuga. Que esto también es muy común, por las mangueras que llegan a la parte final. A veces ya están corroídas, ya están muy desgastadas. Y se preguntarán por qué les dije al principio del video de que es quizá más importante que el aceite del motor. Supongamos que en el aceite del motor, no sé, no lo revisamos, lo dejamos ya con mucho tiempo, muy viejo. Nos falla el motor porque no le cambiamos el aceite, pero no queda más que en eso, en una falla mecánica. Quizá muy costosa, de las más costosas, pero hasta ahí. Pero si tenemos una falla de frenos, ya sea por el líquido, que son varias causas que ya mencionamos, ahí sí nos puede costar bastante caro. ¿Por qué? Porque ahí ya interviene la seguridad de todos los que van en el coche, de la familia. Y se siente de verdad muy feo. Es de verdad las sensaciones más espantosas que hay al conducir. Que llegas a la curva, y en mi caso en las carreras, que llegues a la curva, pisas el freno y no frene. O que el pedal se vaya a fondo. Que tengas que bombear para que el sistema mande líquido. Es de las sensaciones más espantosas que hay. Bien, y con esto llegamos al final de este video, amigos, de Velocidad Total. Ojalá que les haya sido útil. No olviden suscribirse al canal si es que les gusta. Y bien, pues nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Alejandro Torres. Gracias.